El peor momento que recuerde como docente que viví dentro de la escuela fue en los años 2000 hasta el 2002, cuando en muchas escuelas los alumnos iban sin estar bien alimentados entonces en vez de ocuparnos del proceso de enseñanza y de aprendizaje, el docente debía darle el desayuno. Años más tarde, de la mano de nuevas leyes educativas, aumenta el presupuesto destinado a educación e irrumpen en la escuela las nuevas tecnologías. Esto que vos tenés acá, nosotros no teníamos, porque la otra vez yo te decía, tenías que hacer un trabajo y le digo, andá a la biblioteca de la escuela, porque nosotros usábamos la biblioteca de la escuela y ahora la usan menos.